Hola que tal mages y magos, soy Joto AgroPater y bienvenidos a un nuevo Let's Play de Dragon Ball Vamos a seguir, no hemos hecho mucho, hemos hecho personaje, hemos luchado a puntos, hemos hecho una side up creo, hemos hecho el primer combate con Raditz y aquí estamos, vamos a seguir dando me caña, a ver como era, saludar, hola chavales, como estáis, nada vamos aquí a luchar un poquito, a terminar porque el tutorial creo que ni siquiera está acabado porque había cosas todavía, cerradas o algo así, aunque creo que ya tengo abierto lo de las side ups, un momentito, a ver como me dice Tranks, estará en el lío del tiempo si estás listo para hacer la patrulla del tiempo, habla conmigo, pues si creo que tenía ahora libre para hacer las side ups, no me acuerdo como mirarlo yo aquí, aquí, a ver como lo hagan de estar, vaya no me acuerdo que me quede, uy estaba poniendo mapa como si fuera Final Fantasy XV, pues dame un segundito, que ponga la patrulla de su misión, para poder leer comentarios cuanto llegan, me sube un poquito el zoom, bajo volumen, pero moleste, vale, aquí estoy, pues nada vamos, let's go, butches, conexión, combates sin conexión, en fin, era side ups, misión secundaria sin conexión, ahí era, porque creo, no, si, ya he cumplido una, de todas maneras vamos a ver, vamos a cumplir alguna que otra más, a fin, para ir subiendo a nivel y cosas así, entre todas, bueno, bueno, esta ya lo he cumplido, sí, con el Rango Z, es verdad, sí, cumplí esta, y por torneo mundial, esto suena bien, ¿eh? Derrota a Jamsa Krillings, Denshinhan, con los ojos cerrados, los voy a derrotar, eh, es como, bien, 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 luchando, torneo mundial, oh yeah, eh, que tengo que elegir a compañeros o a selección de personaje, o elegir a Goku, ¿Veis? Lo que decía, cuando me creé el personaje, eh, me puse los colores de la ropa de Goku en el manga, en el anime es bastante más oscuro, pero realmente los colores de Goku en el manga, veréis que, para los que hayáis leído un poquito el manga y tal, posiblemente he visto imágenes, eh, son, los tonos son, pues mucho más claritos, así, mucho más parecidos a estos, que, bueno, que los del manga. Vale, pues, eh, el seleccionado personaje, el hijo mío, eh, puedo elegir a tres, pues, si te ayuda, el hijo a Son Goku, qué grande Son Goku, eh, vale, me voy a dejar mover más a la derecha, ah, mira, la ropa, ah, wow, espera, 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 entonces, que, encarcelar, vale, el mío sí que lo elijo, y aquí vamos a elegir la ropa, aquí en la primera saga, es solo lo que tenemos desbloqueado, que es cuando luchan contra Raditz sesenta y controla. Y el último personaje, no me dejan cambiarle la ropa a este hombre, vamos con el hermano de Goku, que es lo que cambia aquí, ah no puede cambiar, ah sí, el esto jodido por el ataque de cañón de haz de luz especial o algo así creo que se llama, el de Piccolo vamos los Super Saiyans a cumplir esta misión, le vamos a pegar una paliza a los pobre tíos van a reventar, pero vale, equipo torneo mundial, condiciones de derrotar a estos pingados, condiciones de la derrota, que se acaben los PS del equipo o que se ha costo el tiempo, o sea que vamos a darle rápidamente, uy, digo que hace de esta sombra y de mi no te cubras chato, te trago así y te la rojo a la guardia te lo has comido ahí abajo, pipa, bum uy, como se ha escapado a una le gana, ¿no? vale, a una le va le pudo, a una le va como uno uy, vaya, qué gusto vaya, cuidado, eh eso es, no, pero detrás, no no, ya se ha muerto oh, 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 qué buena son, Goku muy bien, está jodido, chato es que te has ido a meter con los super guerreros vamos a encerrarlo un poco y hacerle, ay, no, tengo que cargar cargar, cargo a toque ay, 30 segundos, no, no, claro, hay mucho más que 30 segundos ya tengo, lo tengo delante y le he dado 5 golpes eso es lo malo de esta técnica que se escapó mucho oh, yeah rango C, vaya castaño, ¿no? bueno, ¿qué tiene? directamente sin tener que salir y tal y cual gafas de sol vale has dominado una habilidad, una habilidad especial vengas o darte oh, ya la de los ciegas bien no era y ahí, ¿qué pasa? ¿no lo llevo acción? está volado, he dicho la mina, un chégele, he dicho la mina un poco, ¿también no soy saiyan? por supuesto soy un guerrero saiyan de primera bueno, entre comillas, porque he pegado un repaso voy a un planeta llamado Tieta para retortar a mi hermano Kakarot ¿qué tal lleva alja memoria, chato? eso ya lo has hecho parece que Kakarot pretende desafiarme a mí y su hermano mayor al parecer los guerreros de su planeta pretenden ayudar a Kakarot así que seré precavido y me llevaré a mi propio equipo hola, duelos a ver, a ver, ¿qué te le da bien el nombre? duelos tagfors hola, duelos tagfors ¿qué dices? me mete a mí para castigar ¿qué te está negando? por supuesto al fin y al cabo los enclenques no me sirven de nada ¿qué pelea conmigo? comprobamos, los enclenques que yo soy vamos a cumplir otra tarea secundaria sin conexión es que acabamos de crear personajes a ver la repetiría bueno, vamos a hacer esta primero y luego repetimos para sacar un poquito de puntuación es que llevo las últimas 15 horas a esta juego, Final Fantasy XV y en contra de este juego ya no me acordaba ni cómo se peleaba digo, a ver, al cuadrado escribo y al círculo uso lucis aquí no es lucis, aquí es el kit ah, mira ah, tío, qué pena, ¿no? qué flaquito, eh, aquí o sea, que le puedo poner un montón de trajes diferentes está muy tocho arriba, muy croissant y... a ver, no es que esté tan absolutamente flaco el resto del cuerpo pero está tan un tocho el torso que... que queda mal pero bueno aquí elegimos a San Goku ahora sí que elegimos su traje en el que luchaba contra Raditz y aquí como no le podemos cambiar eso pues por lo menos vamos tirando ¿es tu único personaje? sí, tío tengo Xenoverse desde hace unos días y como justo además tengo Final Fantasy XV imagínate lo poquito que he jugado a Xenoverse a ver prepárate para el ataque Saiyan estoy jugando en mi canal pero no en mi cuenta de Twitter de Twitter, perdón de Twitch en mi canal de YouTube estoy jugando Final Fantasy XV y estoy haciendo directos en todo momento pero voy a darle más caña a los directos aquí en Twitch más que en YouTube en fin derrota y el tiempo o la vida para perder let's go mira, بعدFly dejamos el examen como muchas gracias como que pena que no lo puedes cargar hasta que lo quieras soltar cargamos un poquito aunque ya lo pegamos a tope le tengo que dar esta esperado es que dateleo perdona chulo y esto este era un kamehame eso era un solo lo que si vamos a por y vamos a por que lo matais 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 me gusta como momenta super animado muchas gracias tio por cierto yo podria girar por aqui y suelen haber cosas que dice es señor picoro picoro corpetito cormenut voy a recoger objeto para combinar oye baja sube y recoge la verdad es que el vuelo no me gusta creo que descender al L3 esta mal puesto pienso que seria mejor descender a otro boton aqui un dragon ball es primera personal obvia eso si un mareo y te cagas y aqui tenia que a ver para darle articulo exacto no 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 No, bueno, bueno, si no quería... eso... eso, ahí va! Cuidadito, eh, que cabreo me pongo siendo guerrero Pero escucha, que deja de pegarme, muchacho! Madre mía, con su guard No, me voy a el tener cabrón, papá Só es a esa, será que no! No, bueno amigo Se me va a reventar, eh. Uy, joder. ¿Qué sientes, ojo? Uno de los dos es un impostor. Oh, madre. Joder, vale, ya. Uy, no todo. Ah, joder. ¿Escucháis que me matan? Voy a acercarme antes y voy a hacer una ráfaga. No, 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 no. Es que me cuesta cubrirme porque no cago alguno del control. Uy, uy, uy. Cúbrete, eh. Esperate con ellos mientras. Te voy a cargar. Y ahora, damos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dos golpes solo, tío? ¿Es serio? ¿Los dos? Pues hemos ganado y mirad. ¿Qué? ¿No me van a dejar moverme ahora para coger o buscar objetos? Bueno, me han pegado una paliza impresionante en esta rango de nivel. A ver qué me dicen en mi móvil. Qué me dicen cositas. Qué rango de caca. Sube de nivel. ¿Qué pasa? Ahora me sigue, tío. Gracias, majete. Eres buena gente. Hombre, me han dado un montón de cosas. Got antídotos, un guan, ropa de demonio... Eh, pero de niño. Eso a mi personaje no le valdrá. O sí, no lo sé. Qué cagada de misión. Es que todavía no... Los controles... A ver, un poco... Diría que es sencillo, porque tampoco es que tenga mucha dificultad. Pero todavía no me hago a qué botón tocar para hacer lo que quiero hacer. Me cuesta, por ejemplo, tener que tocar R más un botón para hacer las ráfagas y todo eso. En vez de L2. En fin, no sé. Supongo que es la bastante. Vamos a ver si conseguimos... Un misión de victoria. Vamos a ver si conseguimos un mejor rango en los dos combates y ya nos pasamos a hacer otras cositas. Por cierto, aquí subes de nivel y es algo que no me mola mucho. Tener que estar subiendo de nivel para... Tener que estar metiéndote en el personaje, me molaría que subiera solo, que se lo hiciera todo automático y luego, si tú quieres, pudieras cambiarlo. No, en vez de tirar por aquí, quiero que se coja estas navidades, o quiero que haga esto, o quiero que haga aquello. Pero, por ejemplo, como en Metal Gear Solid V de Phantom Pain, que conforme va creciendo la Mother Base, digamos que Ocelot la gestiona y luego, si quieres, tocas cualquier cosa y la cambias. Pero que... Que no es que está muerto o parado mientras tú no lo pasaba. Así aprenderás fácilmente. ¡Oh, qué bueno! Me había olvidado que... Me siento, todavía. Pero qué cansino, tío. ¿Vamos a pelear o vamos a dar vueltas? ¡Vamos a pelear o vamos a pelear! Vamos a pelear... Eso es. Y luego la guardia que se pone a hacerse la guardia en... Eso va a saber qué divertido. Por ejemplo, ahora también se puede descargar los dos ahí. Uff, joder. Me ha trabado poco la gente. ¡Oh, no! ¿Ves? Ahora le estaba intentando hacer unas ráfagas y no me salió porque le estaba pulsando el botón de volar en ver el... Es un poco una castaña en ese sentido. Ahora sí, ¿ves? Le hago las ráfagas. Uy, se le hago miedo, ¿eh? Chiquitín, déjame. ¡Oh! Por lo menos creo que le da uno. Vamos a ver por Chiquitín, primero. Las cosas hay que... Ya, empezadlas y grabar. Se la ha comido, chico. ¡Oh! Y ves, me equivoco con cubrir y deseleccionar, un montón de cosas. Vamos a cargar un poquito de energía. ¡Oh! Ya está muy lejos. Es que cuando está muy lejos esta técnica... Casi no le da. Te da un buen y reclamo a tu trono pegador. Un coleguita de la PlayStation Store. De la PlayStation Store, perdón. De la lista de amigos. ¡Hombre, mira! ¡Ey, qué pasa, Perulín! Me acaba de mandar un mensaje. Lo he visto jugando a esto en vez de al final 15. Este pegador no juega tonto. ¡Bien, guapetón! ¡Bien, guapetón! No vas a hablar todo. Bueno, todo vas a hablar, pero como vas un poquito no vale. Vale, vale. ¡Me duro! ¡Me duro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué buena guardia le he hecho, eh! ¡Oh! ¡Pum, pam, pum! ¡Bocadillo! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Tengo una ganada, prender el Kamehame. Lo juego está bien. Lo que... El control es... Al que le guste Dragon Ball de verdad, que sepa que el mejor Dragon Ball de todos los tiempos en videojuegos se llama Dragon Ball Z Battle... Battle... Zenkai Battle Royale. Ese es el mejor. Zenkai Battle Royale. Y no está en consolas, tío. Está solo en arcades japonesas. Cuando sería el mejor juego que podría sacar. Zenkai Battle Royale. Si eso saliera en consolas... ...sabía bien. ¿Vale? ¡Oh, pues se lo ha comido, eh! Ahora he cargado un poco de las pías, ¿lo ves? Me equivoco con mi Mami, joder. Y viene a pegarme. Como puedes tirar todos los juegos, ¿lo ves? Me tienes que venir a tocar a la bici. Mira, has tu cargado. Nada, he pegado a la bici. Ahora por listo te vas a llevar este ¡Oh! Se lo ha comido todito Un cagón, ¿no? Que todavía lo he enseñado Pero ahora sí, el mate definitivo Ha quedado bien Ahora sí que me dará unos buenos puntos, ¿no? A lo mejor no Z, pero... Un ar Un ar Vale, vale Y ahí estamos Subes de nivel Son nivel 6 y el traje de chichi Nivel A, por lo menos nivel A Vale, después de hacer esto supongo que haré una misión De las de Trucks Que sería, supuestamente, avanzar en el mundo de historia Esta, al menos un rango A Vamos a luchar con Son Goku Y mi compañero va a ser, obviamente ¡Ay! No puedo respirar junto a robarte el de compañero Vale, entonces, ¿no? Entonces me cojo a mi personaje No sé Y a jugar con Son Goku en otro momento Let's go Rants No, el combate de Raditz ya lo he hecho De hecho, tienes que hacerlo antes de que te desbloqueen las misiones secundarias Que necesitas de favor ¡Oh, qué buena posture Sí he puesto a acercarle Solo estar volando Un poco Qué buena esa, eh Hacer unos cuantos golpes y a pelear Uy, se ha escapado El perro del demonio Pobre yacha Qué perro, se ha escapado Por lo menos le ha tocado uno Trabajamos un poco de energía En medio de todos Uy, ya se ha muerto Vamos a ver un momentito Que hay por ahí Ande, mira, el personaje Hola Ha sido un desafío Por cuatro minutos de tiempo Voy a jugar un entrenamiento ¿Veis a pelear? Sí, why not ¿Vamos a pelear? Uy, hostia, hostia Pero que hay esa, pues Joder, puta Uy, esa zona baja que me iba a dar El botón de guardia le dio un jatán Eso sí Eso sí Eso sí Está liberado el perro del demonio Joder, a buscar liberar Objeto para combinar Y ahora miramos ahí porque hay más Ahí no hay nada Van deciendo Cojo el objeto Y me voy Vale, ahora sí Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la habilidad? Está bien ¿O no? ¿Dónde está? Ahí está bien Claro, si la podía localizar A ver si te lo pudo A ver, perdón, que te leo Llegan los mensajes con mucho retraso Sí o no Aparte, en este caso es que He tardado en leerte Pero sí Los mensajes siempre llegan con retraso Por ser una retransmisión Desde la Playstation Cuando uno hace streamings Desde ordenador Desde PC Es bastante más rápido Pero con Playstation Llegan muy muy tarde Tienes razón Decía que eligieras a Raditz De compañero Venga, va Para la próxima Lo elijo ¿Dónde está ahí Haciendo el combate conmigo? Saludos Joder Escucha, Juan Vaya, ¿eh? Muy bien Muy bien Me duele a ti Oye, está caído Oh, qué bueno Oh No sé cómo ha hecho eso Pero qué bueno El tocará Alguno le tocaba Otra voltea Espero, vale ¿Qué pasa, picolín? Pero, tío Ah, vale Que no me he quedado en el fía Yo digo, pero, tío, dale No me he quedado en el fía Y ya no me he quedado en el fía Joder, ahora justo es capaz y esa se ha cometido justo se ha ido no te la han comido cargamos porque te vamos a hacer la última y hablando de todo un poco no, eso no pero mira el destino a ver si hay alguna cosa por ahí mira, ahí hay cosas ¿por qué no me dejas cogerla o verla? ¿o no la tengo que coger? ah no, que la puedo recoger vale, ahí y por aquí había otra pasa que acabó el tiempo y tal pero bueno y aquí en la otra roca era el otro ¿no? ¿dónde está? está adentro una bola de acá no, 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 finó, finó la mierda bueno aquí no me darán una porque he tardado en coger cositas aunque bueno, de hecho no me hace vale, repetimos para mira, cuántas cosas ah, claro porque son las que he estado cogiendo otra forma FIS forma Anteticolo habilidad especial golpe, rayo maligno golpe, sento maligno bueno, cosas guay vale, pues vamos a elegir a a Raditz de compañero como me pedías Tach Force tu nombre me recuerda mucho a Tekken, tío ya, aparte por el Tekken Tag Tournament por las Tekken Force no sé si conoces Tekken Tekken tiene Tekken Force es una especie de era un modo que empezó con Tekken 3 y era un modo de ir para adelante con los antiguos Streets of Rage los juegos de beat'em up y molaba que te cagas eres humano no, soy un super guerrero soy un super satyachi para coger a Goku y a Raditz competición expresa de Duelos Tag Force mi personaje es super guerrero pero ya te digo acabo de empezar el juego al final en serio no lo he pegado ¿no? bueno, parece que a Raditz le va a ir super guerrero ¡ay! pero Dios, me estaba cubriendo el primer ataque ¿por qué me da el segundo? las cosas que no, no no vamos vamos un poco a los dos de acá voy a tener que hacerle eso antes del último ataque ¿para qué? joder es que se mueven ah, pues le quita vida no, le da ni no, no lo he hecho si no hay nada entramos enseguida ah, pues escuchad si hay cosas para otro duelo otros objetos ahora coger primero los objetos solo me pasa por encima ya lo coge o tengo que darle al círculo no, tengo que darle al círculo y por aquí estaba el otro ahí está y el otro parece que está abajo ¿no? abajo como por el suelo a ver sí, está abajo ahí está claro que sí pero ahora este ya no lo digas todo como el otro ya no lo estoy cuidando qué perro del demorio qué buena guardia qué buena guardia hostia, qué rollo es hostia, qué rollo es la madre los barrios tranquilísimos está reventando pero no que eso es un ataque suyo oh, mira eso era uy espérate me mata me mata me mata me mata no voy a usar de esto mientras no se va lejos cargamos espérate con ellos espérate con ellos papetán no, conmigo no conmigo no a mí me hagan el círculo qué perro del demorio qué perro del demorio por qué no se va tan más tarde espérate apágame pueden revivir vale, vale, vale igual no sabía no tenía ni idea pero revivenme del todo gracias no tenía ni idea y ahora que hago ahora voy a la gestión mientras mientras se pelea vamos a intentar darle la técnica a la definitiva pero es que joder oh, escucha vale, ya eh vale, pues vale, guay vete por ahí claro que sí y los objetos ya estaban todos aunque mira parece que ah, no vale, ya estamos joder el cabrón no va a tapar se las dio a los tres si, no te ha pegado el cabrón ¿de dónde eres? ¿duenos? no, tío no, tío pero vale, hombre buena esa te la llevaba y esa también qué buena, qué buena estoy más sembrado, eh hey, qué pasa renizo andando en una puta paliza voy a comer y vuelvo hasta ahorita de los tanfos aquí estamos renitos, tío es que, ahora intentamos descansar al pobre de noctis que le va a dar un síncope al pobrecito de tanto la que yo de la carrera de la carrera ¡Suscríbete al canal! 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 al máximo que ya lo tengo y aquí a la equis y le puedo poner a las horas y ahí es Es, no sé, parece... Arribar a golpe, arrafar a ki, transformar, reforzar, otros... Interesante, vale, interesante. Ojalá de atributos. Como soy de nivel, podré subir cosas, ¿no? Ah, vale, mira, ahí está. Punto de atributo. Vale, 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 vale. Saluda máxima, o unas wille 3, por ejemplo. Ki ya tiene bastante... Tiene poquito ataque físico. Y yo ataco bastante físico, porque la verdad es que con el ki no acierto mucho. Supergolpes, vamos a subirle 4, Supergolpes, 3. Aquí, a ver qué es lo que tengo muy mal, Supergolpes, lo tengo bastante bajo. No sube casi nada, ¿eh? Todo lo que le he puesto y no sube casi nada. Este que le he subido a 8... Ah, vale, sí, 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 sí. Vale, vale. Ah, pero nada, nada, no sube tanto. Ataques básicos, pero bueno, sí, sí, lo vamos a dejar así. Guardar cambios, sí, bueno, sí. Estos atributos, el salto, vale, ya lo tengo. Cambiar objetos de combate. Causula de energía. Y causula de energía, eso tengo uno. Más adelante ya las usaré. El speed, frase de charla, pues ya las veis que yo. Determiamos, vale. Pues mira, ya hemos editado el personaje, ya soy súper mega molón. Soy buena gente. Bolsa. Hay que invertir en bolsa aquí. Vista objetos, viste habilidades, por todo el lado. Luego esta noche, bueno, esta noche dentro de unas horitas tampoco va a ser... Es que dentro de unas horitas ya de noche. Vale, que me pondría otra vez con FainaFuentes 15. Por supuesto. Y dentro de nada ya de las Guardian. Madre mía, qué fin de año nos va a tocar. Y cuando salga Farpoint para Playstation VR ya te cagas. ¿Has visto el vídeo que he puesto, Renito? Yo cuando hablo contigo miro para allá porque es que tengo ahí la pantalla con lo que te leo, ¿sabes? Tú me verás ahí, pero... Bueno, ¿has visto el vídeo que he puesto de la Playstation VR de hacer maladería un poco de la pistola? Y si no, te lo recomiendo. Es una tontería. Es que en el The London Haze con Playstation VR puedes coger cosas y lanzarlas y soltarlas. Pues me puse, dije, che, me puse a hacer el capullo y digo, voy a tirar la pipa y a ver si la puedo coger, ¿sabes? Y estuve así, pero que estuve 10-15 minutos para coger, lanzarla y cogerla una vez. Jodidísimo. Porque no es solo que apretes el botón de coger cuando está en el lugar de tu mano. Es que tiene que estar la culata para que la puedas coger. Por eso cuando lo lanzo la hago girar. Para que esté la culata, que eso es lo que coge. Si la otra parte de la pistola el cañón no lo coge. Entonces estuve muchísimo rato y al final la conseguí coger y digo, hostia, qué guapo. Y nada, me puse a hacer malabarismo. Digo, che, voy a hacer varios en plan ocelot. Y hice, de hecho, en el vídeo final hay cuatro. Lo hago cuatro veces y cuando lo cojo me digo, guau, el éxtasis total. Porque solo había conseguido hacerlo hasta dos veces. O sea, hacerlo una vez, que me costó muchísimo, y hacerlo dos veces y la llevaba guau. Hacerlo cuatro, chaval. Y nadie lo he subido. Así se sentía o cerota antes de ser un máquina haciendo malabismo. O sea, esto ya lo hemos hecho. Así que vamos, no vamos a comprar nada. Vamos a continuar con la historia, que sería arriba del campo del tiempo. Es que todo lo demás me da un poquito igual. Vamos a continuar un poquito con la historia. Sí que lo vi, estuviste un rato. Madre mía, pero escuchad, que estuve 20-30 minutos, ¿eh? Haciendo gilipollas para conseguir hacerlo. Se dice rápido, pero... Ah, por cierto, le voy a mandar un regalo a un compañero. Que vamos a jugar online. Bienvenido. ¿Ya puedo hacerlo o todavía no? ¿Puedes recibir un video regalo o algo? Desde el sistema nos vamos a ver todos, vale. Que todavía queda, digamos, tutorial para... Para hacerlo. Tú conmigo. ¡Ay! ¿Qué deseas ver? ¿Hm? ¿Cómo que qué deseo ver? ¿Lista de tutoriales durante... Pues no deseo ver nada, no. Pero es bueno saber qué pudo hacer, pues. ¿Cómo hace, Kock? ¡Hermano! En su trabajo de patrullidad de tiempo, siempre te estoy vigilando. Buena suerte a partir de ahora. Ya, vamos a cumplir la siguiente misión. Seguramente sea contra los seroman. Seguramente. Trunks. Aquí no puedo abrir mapa. Hola, ¿qué tal? ¡Uy, mierda! Me lo he perdido. Espera un momentito. Habla conmigo cuando quede. ¡Taca, taca, taca! Estoy listo para el próximo trabajo. Eso verá lo que me he perdido. ¿Quieres continuar la batalla de tiempo? ¡Of course! Cuento contigo. Pues casualmente le estoy terminando de ver la saga debut de Dragon Ball Kai porque tengo unos compañeros de Curro que están topicados al Super, a Dragon Ball Super. Está bien la serie, pero la calidad... Ahora termino de leer o mira, ha sido rápidamente topicados al Super y ahora estás tú con el juego. Pues a ver, Dragon Ball está muy bien. La serie Super de falta calidad, pero de falta calidad con un tubo. Y las dos primeras sagas son una mierda. A ver, son una mierda. Están bien, pero es que te estás volviendo a ver la trama de las películas... Kami vs Kami vs Kami y Fukasura 1F. O la batalla de los dioses y la resolución de Freezer. Entonces te meten dos salas de relleno y en la tercera saga de Super ya empiezas a ver contenido nuevo. Ah, y no te lo pierdas. Como están mal dibujados, es ver lo que ya me has visto mal dibujado. O sea... Vi como 6-7 capítulos que me aburrí y dejé de verlo hasta que acabaran las cosas que ya conocía. Y cuando ya empezó la tercera saga, empecé a verlo una pasada. La tercera saga empieza y dices, ole. Pero es que cuando empieza la cuarta y dices, ole. Y no te voy a decir el final de la cuarta. La cuarta, obviamente, corresponde, pero quiero decir mi opinión al final de la cuarta. Ya lo verás, ya lo verás. Atendrás tiempo. Let's go. Vamos, J-Go. Tienes que salvar a Goku. J-Go. O le tenía que haber puesto, en vez de J-Go Agro Battle, J-Go. ¿Eh? J-Go. J-Go. Oh, yeah. Joder, qué gran idea, ¿eh? Esto pudo estar bien. Hasta el puto ya no se sabe hacer Kamehame si mi personaje no. La madre que lo pasa. No te rías tanto, Vegetta, que me voy a reír. J-Go. Madre mía. Lo que me cuesta cubrirme en este juego. No es rápido, no es como... Cuesta, cuesta. Let's go, J-Go. 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 Qué bueno, J-Go. 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 y 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 el picolo me lo imagine cuando dijiste hostia de aquí hay tomate derrota a todos los amigos mi padre cómo cómo era lo que decíais en méxico que me hacía gracia cómo era cómo era joder si lo estuve hablando con cesar césar un coleguita que tengo Facebook mexicano César Julieta Bueno, te digo lo que ya veo, no tienes ni idea quién es Un colguita Y... le decía algo que me hacía gracia, pero no me acuerdo qué era ¿Qué hablabas? Ya sé bien, pero yo no me acuerdo A Parisa le he pegado, no le he dejado ni hablar, pobre Drux Me lo he reventado Es lo que tenía que pasar, J.U. No me toques los huevos Perro de este coño, porra, se apaga Esa te la comes, tío Bueno, por lo menos me ha aparecido varias veces Ahora que estamos sabiendo, ¿verdad? No, 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 no Era algo que beber con comida No, era algo como... Divertido o algo así Como bacán, pero no bacán Porque al fin y al cabo bacán también se dice en Chile No sé si en México se dice Yo estuve viviendo en Chile un tiempo ¿Qué era? Algo que me hacía gracia, ya era algo como divertido Es algo bueno No... No me acuerdo, tío Bueno, los huevitos... Es que el que se partan así las sextas aquí no vale para nada Lo cual es un Kamehame de toda la vida enseñar Una única... No... Te podías haber tomado algo por ahí antes de venir Porque me hubiera... Ya le he dado a caer Ves, estos juegos es en japonés Obligado Pero Final Fantasy XV... Me cuesta reconocer la voz de que... Habla de un personaje u otro Qué grande, qué grande, qué grande Qué chula captura, no te digo más No te digo más No te digo más Claro, claro ¿Pero demonio me vas a dejar moverme o no? Ah, vale Pues... Dándole al demonio Madre, qué destrozo me está haciendo Es que es lento hasta para dejar de cargar Es que así como cojo de paz a pelear, ¿no? De verdad ¡Hala madre que lo parió! Y estamos en el jodido principio del juego y me está reventando No sé, las rafas que tengo también son una puta mierda Venga, vamos a poder ¡No! 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 ¡Hala! ¡No, cojo! ¡Muerto! Eso como por ahí no viene ni de palo ¡Oh, tío! Bueno Qué gilipolles Feliciar, venga Que sube el nivel Vale, que parece bien Te he intentado ¡Mi cabra, mano! Qué poco me gusta el sistema de cobertura Cobertura me refiero no a cobertura como un paro Sino a descubrir los golpes físicos del enemigo Es lentísimo Hasta para dejar de cargar Es lento ¡Qué vergüenza! Este no... Y luego es eso, que estás engajando un combo buenísimo Y se cae y no le da, tío Mira, ahí le intenta dar eso Y no le da Pero, después de esta paliza ¿Cómo te puede pegar un cambio de nivel tan grande o no llegar a tocarlo? ¡Ah! Pero, primero es que no lo hagas Que se me acabe Y, tío Y, tío Y, a bocajarro Macho, te lo juro Es que me... Se cae el quiche tío a bocajar un montón de mierdas y que le pasen por él y no le den nano, me dirás. No tengo idea de qué estás hablando. Nada, no te preocupes. Y cuando le das, no le dirás nada. Le cajas aquí más, llegándole a tareas normales. A ver si le doy algo, claro. ¿Se ha acojonado? A ver, a ver, ¿qué significa gilipollas? Tiene que ver con pollas. No, gilipollas es como... Es un insulto totalmente aleatorio. O sea, no se suele elegir por lo que significa. Pero lo que significa, significa alguien tonto. Alguien que es muy atontado. Suave, le puedes decir capullo. Es algo suave. Y ya más fuerte es gilipollas. Gilipollas, ya te digo, esto se lo dices a un español y se suelta gilipollas de manera tan común que casi nadie conoce que realmente gilipollas significa que le estás diciendo tonto a alguien. Y ya te digo, pues es una manera fuerte de decirle tonto a alguien. El insulto más suave es capullo y más fuerte es que gilipollas. Venga, pero después le estás pegando y el tío se sigue moviendo el tonto. No tiene vergüenza. Venga, hombre, pero si esto ya hay para pegarte, por favor. Y hace eso y a tomar por culo. Venga, lo que haya hecho tu a alguien no importa. Venga, ha tocado. Está para tomar por el culo, que la... Cabrón. Venga, hombre, y no le toca con eso, por favor Venga, que sí Pero tío, tú lo ves No está en el juego ese Por lo menos lo ha dado, ¿sabes? Y eso me lo pongo, claro Yo conmigo con los gatillos, te lo juro Ven, ven, va, Betón, ven No, Betón Ah, no, claro Tío, pero tú lo ves Intentando moverse y que te estén dando filipolletes de ataques De verdad, rabia de nada Y haber tocado el comando Y como todavía se estaba moviendo Que no entré Y así tampoco Y eso tampoco La castaña De verdad, que si eso me da, me mata Le he dado, le he dado, ¿eh? Madre mía Acojonado, perdón Acojonado significa de miedo No es nada de cojones Es tener miedo Estar acojonado es tener mucho miedo Algo acojonante no es algo que dé mucho miedo Sino es algo muy bueno Algo que mola Por ejemplo, este Kamehameha es acojonante Es que hay un montón de cosas Acojonante es algo que mola Estar acojonado Es que te dé miedo algo Y descojonarse es reírse mucho Reírse con un chiste Me ha contado un chiste buenísimo Estuve descojonándome toda la tarde O he visto la fusión de Goku y Vegeta Con los pendientes Potala Y es acojonante Y luego la otra cosa, pues Tener miedo Estoy acojonado porque tengo miedo Algo que voy a castaña Algo que hayas Dame un segundo, chicos Mira Hola Hola Bien ¿Qué? 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 No, no, no Me quedan con una persona No. ¿Lo vemos? ¿Sí? Ah, sí La que está Cabe ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. He vuelto. Hola, Lolita, he vuelto. A ver, descojonándome, suena como me arranquen los huevos. Sí que suena mal, sí. Pero bueno, como ya estamos acostumbrados aquí en España, lo entendemos. Sus expresiones son muy complicadas. Rango C Ahora sí que será contra los Ozaru Son Goku ya ha hecho el Kamehame de Kaito Karyo King Ha visto un guerrero de clase baja Se está riendo de ti Vaya elite de mierda Un guerrero de clase baja te reviviste Explota y vence Fatal ahí el subtítulo Aunque bueno lo que dice Bien traducido también suena mal en español Se entiende pero suena mal Lo que decía era Explotar y multiplicados Suena raro pero es lo que busca Explotar eso, crecer y así hacerse como una pequeña luna Un foco de luz redondo o grande Con lo que convertirse en Ozaru Let's go Este nos va a joder A este le voy a hacer un montón de rafas A ver, espera, combate contra los monos Mira, no sabía que eran diferentes La diferencia de los combates normales Debes dejar a los grandes monos en estado de rotura de guardia para dañarlos ¿Vale? Ataca a los grandes monos Reduce a hacer su resistencia para dejarlos en estado de rotura de guardia Solo entonces podrás dañarlos Además, si pillas desprevenido a un gran mono y lanzas su cola Lo perderá mucho su resistencia Ejecuta lanzamiento, o sea, de una más círculo Cuando un gran mono esté en estado de rotura Le causará mucho daño y podrás hacer ataques de continuación Tiene varios objetivos Creo que esta es la cola Esta es la cola A ver, me extiendo un poco ¿Cuál es el objetivo de la cola? Quiero la cabeza, el torso La cola, ahora tengo la cola Ahí la tengo, claro que sí No sé si tengo que tocar algo No me deja hacer nada Oh, qué bueno Vale Pues... Mira, voy a tener la resistencia Y ahora tiene jodida Voy a ir cargando mientras Goku se la termina de cargar La resistencia, quiero decir Hola Goku Ahí estamos No, a ver, esto era Estaba de rotura Cargamos un poquito más Ay, qué bueno, qué bueno Y de la cola Eso es Pero eso no le ha bajado nada La segunda vez sí La primera no No sé Eso es Aquí tampoco le ha bajado nada la resistencia No sé si antes sí Ahora no A ver, la tengo ahí No hace nada Nada Bueno Pues salgo aquí No me da ni una No, no es un poco de por mí Una rara ¿Vienes? Oh, qué malo Aunque para lo que podía haber hecho Me ha hecho poco Intentamos otra vez Posible la cola Ahora Ahora sí, ¿no? A ver si le ha bajado la barra Ahí, la ha bajado la mitad Bien Y ahora pues yo qué sé Vamos a hacer esto, por ejemplo No, esto no Esto Pues nada Ah, mira Lo volví a la cola y le bajan un montón Qué bueno, qué bueno No me hagas presencia a eso Y usa la técnica final Eso es Eh, joder Eh, qué chulo No es tan complicado Hombre, cuando te lo explican Sí Pero es que ya te digo En el mismo castellano Hay gente que no sabe Qué gilipollas significa tal Qué capullo significa actual Ah, lo de acojonarse Descojonarse Y acojonante Eso sí que no sabe la gente Pero ya te digo No todo lo sabe todo Vale, ya darle a la cola Se lo hace en un momento Uy, va Que ataca con la cola Me ha quitado mucha vida No te vale Oh, joder El botón de guardia Es que me costa mucho buscarlo Nada, rompía Ahora vemos un poquito de energía Ahí tenemos la cola Ahora sí, ¿no? Vale Ahora sí Y ya le podemos dar Qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno Oh, qué bueno Eso lo hace Sonbombu Disco el instructor La cola fuera Oh, yeah Que eso tampoco lo hace Krilin Lo hace Itetikobai Con la katana En el cielo de estos es más complicado Entiendo ¿Coger tiene diferentes significados acá? No Aquí coger es solo coger Tomar algo Lo que vosotros usáis por tomar Aquí es coger Y vosotros por coger Entendéis otra cosa No entiendo de qué Cuál sería el origen De que a vosotros coger Le deis el significado sexual No entiendo Qué derivó En que para vosotros coger Acabase siendo eso Pero coger el verbo Coger Es tomar En inglés To take Así que No sé por qué Pero bueno Así es Se ha pausado Vaya Ahora esto no lo podéis ver vosotros Veréis una pantalla grande azul Orgullo de príncipe ¿Qué pasa? Que este combate No lo vais a poder ver entero A ver Aquí coger es Le quiero coger sexo Sí, sí, lo sé Ya te digo He estado viviendo En total He estado tres veces en Chile Y en total casi dos años Si no dos años Así que Sí, entiendo de coger Y entiendo un montón de palabritas Aunque no será exactamente Lo mismo que en México Pero Pues vaya tío Que no se pueda Ver esto Oh, malo No, tomado Nada Acabo de seguir a este combate Y supongo que ya podré volver a ver Pero vamos Que estoy luchando yo contra Vegetta Goku y yo contra Vegetta Y la verdad es que le estamos pegando un ¿Ves? A eso voy como que no me gusta la escala de ¿Cómo está esto? Raditz Perdón, Raditz Nappa En uno de sus fases Nos ha reventado el culo Y ahora estoy cogiendo a Vegetta Y lo estoy reventando Eso está Eso está mal hecho Qué pena tío No se vea nada Seguidas de verán Joder Qué bueno Bueno, por un lado Vaya, no le he tocado Qué pena O sí lo estoy dando Sí, sí Madre mía Sí que lo estoy dando Lo he reventado Un ataque definitivo Vale, ya casi está Le queda un golpecito Y lo tenemos listo Quiero ver si puede ser Y parece que sí El ataque definitivo Ah, qué suerte ha tenido Maldito Y se acaba Ya está Solo escucho como si estuviera Pasando una lata O algo así Pues nada, ya ha acabado Ahora enseguida deberéis poder Ver otra vez Me han dado rango B Al final Esta escena parece que sigue bloqueada Me parece fatal Que bloqueen las escenas Pero vale Ahora es cuando Vegetta Ha llamado a su nave espacial Derrotado Y Krilin Iba a cargárselo Y ha llegado Jotago Y le dice Krilin No lo mates Ahora Goku Tomado en el suelo Le está diciendo Krilin Déjale vivir La próxima vez Le venceré yo solo Gracias Oh ya Y Vegetta se va En su cápsula espacial Ah, perdón Es el mando Vale Supongo que desbloqueará ya la secuencia ¿Todavía no? Por fin ha vuelto a la normalidad El pergamino de la eternidad Se ha corregido Ahora sí Porque ha ocurrido Siquiera algo así Debería ser imposible No se puede cambiar la historia Así la historia Alguien está viajando en el tiempo Y cambiando la historia Como tú, Trunks Está en la calle Siendo el tiempo Todavía no se ve, tío ¿Pero qué es esto? Nada Ah, claro Porque hay una Vale Porque hay una animación Por eso la han cambiado O sea Por eso la han bloqueado Esta es la calle Siendo el tiempo A la chiquitina Y no te deja hacer Capturas de pantalla Tampoco Es la maestra Del nido del tiempo Es la calle Siendo el tiempo Controla el flujo del tiempo Y en el universo Es de muy alto rango Joder Esta secuencia Está tardando mucho Y el bus Se le ha puesto la cabeza A la calle Siendo el tiempo Y el bus El bus Dice Toki ¿Qué crees que estás haciendo? Y el bus En fin ¿Por qué te has enfadado Caer sobre la cabeza De la gente? ¿Es en serio? Anda que tú ¿Pedrías perdón o qué? Empezamos a hacer lo que parece ¿Sabes? En fin El bus Y la calle Siendo el tiempo Discutiendo Como dije De muy alto rango Eso dice Trunks En fin ¿Se quita ya el bloqueo o no? Todavía no A ver ¿Qué dices? Es una chiquilla Está muy rica Hombre Si fuera más alta Y Pues casi mejor ¿No? Cuéntame qué pasa Pues eso ¿Qué opino yo? De que si está muy rica Raro sería Que me hiciesen fea Y Y bueno Normalmente No suele ser así Caer sin del tiempo Oh Lo siento Supongo que le va a presentar Al J.O. Acróbatel El guerrero invocado por Senron Debe ser el guerrero Que invocó Senron Solía caer sin del tiempo ¿En serio? Gracias Capitan Obvia Puede que no lo parezca Pero Ocupa una posición elevada En el universo Por cierto Ese pájaro Se llama Toki Toki Vaya Es mi mejor amigo Sí Se nota cuando se te pone en la cabeza Pero vale Mejor amigo que te pisa Tal vez Eso dice Trunks Dice la Kaioshin La batalla Ha estado bastante bien Chicos Hacéis un buen equipo Dice Trunks Muchas gracias Pero por desgracia No Esto no acabará Hasta que no sepamos El origen Pero ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? Eso Trunks también Bueno Escuchando en japonés Sabréis si habla el Trunks O habla la Kaioshin Porque habla un hombre O una mujer Porque al final Tu personaje no habla nunca Pero porque con ese tamaño Alcanza bien Para que juegue Ya tú sabes Una cachetada Ay el Tag Este Tag Sí que sabe de lo que habla No sé que están probando Pero esto me da malas vibraciones Una pareja que viaja en el tiempo ¿Quiénes son? Trunks ¿Qué pasa? ¿No ha visto los trailers? Hasta yo sé quiénes son Empecemos por encontrarlos Vamos Y esto sigue bloqueado Nunca Vale Vale Ya Ya podéis ver otra vez La secuencia Más larga Bloreada Ahora un segundito Un segundito ¡Hombre! Un trofeo Suelado A ver desde cuándo Me lo ha dejado guardar Qué desgraciados Qué pena Vamos a darle un clip A ver si Por una de aquellas Vale Salón jugador En la sala de un jugador Los patrulleros Y otros jugadores Aparecen en Tokitoki City Como PNGs El nombre de esos PNGs Patrulleros Se mostrará en amarillo Si le pagas Zeny Podrás reclutarlos Para tu persona Misiones secundarias Podrás reclutar Cuando seas el líder Del equipo Basta con abrir La pantalla de información Del jugador Del personaje Para que quieras reclutarlo Y desde ahí Y reclutarlo Perdón Desde ahí Si ves a un patrullero Que te guste Puedes añadirlo a favoritos Para reclutarlo En cualquier momento Desde tu momento Favoritos O ahí Y la fusión Eso lo mejor En la sala multijugador Podrás comunicarte Con otros jugadores En línea Y formar un club Para combatir Y realizar misiones secundarias Juntos Puedes marcar como favoritos A otros jugadores O desafiarlos Daiban Pandai Pandai Ganco Puedes invitar O añadir a alguien A tu equipo O marcarlo Como favorito O desafiarlo En la pantalla De datos De juego Me parece bien A ver Submito Chicos La pantalla azul No hombre Ya se ve No estáis viendo ahora mismo Dolostag Force A ver Este hombre quiere Hombre Es la Kaioshin Vamos a ver con ella Uy Kaioshin Kaioshin Yujuuu Le voy a Tag Force Estás ocupado O desocupado Suerte con la patria De tiempo Hoy Como Que por qué Corregimos la historia No es evidente Porque no podemos Dejar a los malos A su aire Si la historia Cambia demasiado Será el fin del mundo Bueno Si cambia la historia El pergamino Del fin Y del inicio Se parte Al corregir la historia La nueva versión Supera el límite Del pergamino Y con más pergaminos La cámara del tiempo Se llenará Si la cámara del tiempo Superase Supera su capacidad Estallará Y si la cámara del tiempo Estalla El universo desaparecerá Y no queremos Que pase eso ¿Va qué no? Así que tú Si tú Arreglarás la historia Y yo Uno de los pergaminos Jejeje Puedo hacerlo Porque soy una Kaioshin ¿No entiendo? Vale Eh Llámame Force Pero mira que queda Exacta la altura Sí, sí, sí No, sí Eres un loquillo Señor Force Exacta la altura Exacta Pero bueno No seamos En fin A ver ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar ahí dentro Por ver qué hay Ah, no Que ya entré Y había algo de Nada Ya me traerá el tutorial Supongo Ay Vamos a ver Si he probado alguna Side of Mars La cumplo Y Y acabo En corto en directo Porque Tengo que ponerme a jugar Para una fantasiquencia Aunque No, si ya puedo jugar online Ya puedo avisar a mi coleguita Para echarnos un cooperativo Ey La ruta ¿Qué pasa, tío? O no me hablas O no me hablas O no me hablas Hola, tío No me hablas Pues nada Flota Úrsula Esta es una raza monstruo Mira los ojos Como los tiene En plan Krilin Pero tío ¿Por qué no hablan? Son unos antipáticos Pues nada A ver esta bola Elizabeth Vamos a ver a Elizabeth Esta también es raza monstruo Bueno, los ojos por lo menos Los tengo que ir más Trabajados Ay, señor Vamos a ver si Puedo personalizar Cambiar equipo Uniforme Todavía no tengo nada nuevo Esto lo de la ropa Esto nada Esto nada Esto nada Si tuviera Potara Me pondría Potara Jajaja Cambiar habilidades No tengo nuevas Que yo sepa Sí, bueno Tengo Ah Aunque La de cuadrado Es raro Con fuerza Hacia adelante Asciende rápidamente Ya te voy a poner a mí Con el mismo Fue la vales Bah Nada, nada No me llaman la atención Mejorar atributos A ver si tengo Ya tengo Algo No tengo como vitalidad Salud máxima Esto sería Y G de super golpes 4 ¿Quién no diría? A ver, nada Vale Pues un poquito De salud máxima Y máximo No, es que De eso ya tengo Mucho Golpes Super golpes El que sí Fica super golpes No lo sé Pero nada Lo voy a poner Ah, pero le pongo dos Y aquí uno O otro dos Así Hay un montón de Pero estos son Estos son Gente en su puñetera casa O no Que como están dos quietos Parecen NPCs ¿Qué ha pasado? Kale, Eric Jaden Kevin Ay, un chiquitín Ay, qué chiquitín Toto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuántas chatis por aquí? Vamos a hacernos una foto Voy a poner pose de bolón Y nos hacemos una foto Queda la pose de aquí, ¿no? A de saludar Si se queda en la pose de salud No Bueno, de datos estándar Animarse Esa pose no me gusta Deberencia Debería ser orgulloso Me gustaba más la de De una energía Esta Esta foto es buena Ya hemos hecho una captura ahí ¿Qué animados están todos? Sí, eh Están Vamos Vamos, vamos Vamos Qué animados Vale, vamos Porque aquí no me habla nadie Son todos mala gente Hola, Jenny Jenny, Jenny, Jenny Vamos a hablar con esta amiga Jenny Jenny, ¿cómo lo llevas? Jenny lo llevo bastante bien Por lo que Por lo que sería sincerista Vamos a hacernos una foto con Jenny Bujares arriba Foto Vamos a hacer otra foto Cuando ponga ya una postura Hacemos otra foto Espera, con la Con lo de la Genki-Dama ¿Cómo era? Genki-Dama Una mano Con esto Ah, no Pero es que me mira para adelante Pues con tu bares arriba Venga, ponme una pose Jenny Yeah La habré ya pidado mirando para otro lado Pero bueno Vamos a ver si hay nuevas side-offs Y si no corto en directo ¡Hombre! Tenemos aquí a Muriel No nos faltan agallas El perro cobrado Coraz de cobrado Coraz de cobrado Coraz de cobrado Coraz de cobrado Vamos, sigue ¡Ey! Es una supercrata del espacio Yo creía que Muriel era una anciana Que tenía un perrito Ey, Cristi Vamos a ver a Cristi Me ha venido a Cristi Vaya, vaya Cristi tiene más cola que muchos humanos ¿Eh? Bueno, ahí tiene también un culito ¿What's up, Cristi? Lo que no tienes es cara Por lo que veo Te falta nadie, Cristi Tú eres familia de Krilin Si Krilin fuera superguerrero Sería familia tuya Un ratito más Tienda de objetos Ahora sí que puedo No, todavía no me dejará Porque no me ha dicho que se pueda Vamos a ver De síntesis no De síntesis no Quería regalar cosas Entrega especial Tienda de objetos Creo que hay No está conectado Si no puedes ver tus regalos No puedes ver si hay regalos Si está conectado Si os he olvidado A ver si ¿Cómo me conecto, tío? Al poniéndolo servido Si me dices cómo Pues Pues nada Ya lo vemos Ay, mira por aquí Me he equivocado Ay, me he equivocado Bueno, pues Va bien cargadita De antera, ¿no? ¿Está bien cargada? Es el Mefla Es una madre El Mefla Hombre, pero si Que tenemos aquí El presidente Kennedy ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas? Presidente Kennedy ¿Y tú qué? Echando un ñorbo En fin, vamos Y tú no estás tan gordo Para llamarte gordo ¿Qué pasa, Crissy? Mi amiga Crissy En toda la vida del señor Es mi amiga Crissy Y ya no están Crississ Cormac Úrsula Crissy se repite Tiene las mezclas Vamos a ver Esa viana Tiene un Tiene un peri en la En la cabeza Sí, como el monstruo Como el monstruo Tenemos aquí Un par de bechetas ¿Qué pasa, bechetas? Se han pasado Con la diferencia De altura Entre hombres y mujeres En este juego A ver, que las bajitas Tienen su gracia Pero, pero, joder Tan bajitas Ah, pues ¿Cómo está la cosa, eh? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué penecitas? Muy bien Muy bien Vamos a ir Vamos a poner la postura Y hacemos la foto Luego se chius El color de arriba Sentir El fuerte al niño Hacerse lo muerto Veránse y Amán Levantaron la mano Como diciendo Yiii, ¿qué pasa? Palo, por favor Ey, otro vegeta O sea, tú te pareces a mí, tío Te pareces a mí Pero más feo Te lo digo con cariño, eh Desde el cariño Hombre, chiquilín ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas? Los maestros son maestros de arte marciales históricos que han aparecido en la historia Podrás ver a muchos de ellos en todo que tu visita Habla con los maestros y si reconocen tu fuerza quizás te entrenen como alumno Eres alumno de alguien que usa el ataque definitivo de ese maestro Cumplir esas condiciones activará ayuda Z Al activar ayuda Z, el arma de tu maestro entrará en ti y tu ataque será más fuerte ¿Vale? Esto es Tokitobi City Es bonita y misteriosa Hola, eres el tipo del que hablo con X Soy Pirilin Un placer conocerte He oído hablar de ti Kass me ha pedido que te entrene ¡Buf! No, yo no quiero volver a entrenar a estudio Tú eres un brincao Hay que proteger la historia Y la lucha va a ser dura Dicen Te ayudaré si lo deseas Pero no quiero hacerte daño Así que te haré una prueba antes ¿Qué quieres? ¿Quieres hacerlo? Pues no Vamos, si no te apetece Pues no, tío Todavía no Yo quiero alumnos Perdón ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Me toca yo? Johnny, tío Te llamarás como yo Pero eres más feo que yo Y mira que yo soy feo Pero tú eres más feo, tío Para llamarse Johnny hay que ser más guapo, tío Tío, levántate del suelo Estás todo el día tirando el suelo Jaiden Gracias por aquí ¿Cada vez eres más bajita? ¿A tener que poner de puntilla ya? En fin Vamos a ver si hay alguna secundaria nueva Y te va a enseñar a morir Aléjate de inmediato Las chavarritas son lindas Hombre, se puede ser Se puede ser bajita y guapa Y bajita y fea O sea En verdad, al final no tiene que ver con la altura Hoy yo me gustan mujeres altas y mujeres bajas La enganza es el amán Ataque ejército ursayan Venga, vamos a Tiemperlas ¡Ah, mira! Todos los personajes que tengo Oh, yeah Obviamente No sé qué vamos a ver la astroclota Luego tienes más trajes A ver Eso es Con muchos trajes Este solo tiene uno Este uno Este tiene el de roto Y no queremos que mueran Así que no me cojo ni a grisvinilla y alza Me cojo a pico Ahora, eso es Así Venga Chiquirin Que no se agoten el tiempo Y que no nos maten No hay más hay ahí ¿y eso que pasa? ¿se están pegando? ¿qué te me quedo, tío? en serio no va a quedar que es para cagarse tío sueltan la guardia un segundo y te dan y claro, lo vuelves a dar y como no se cubre en seguida ha perdido el tiempo pero no hay nadie más y no hay objetos por cierto, el tiempo se sigue agotando pues nada, si no hay objetos ahí que dice ¿tú qué eres? yermos sitio de aterrizaje mira, mira, me aprieto oye, oye, oye me ha parecido ver algo ahí no, supongo que sería eso sitio de aterrizaje sitio de aterrizaje sitio de aterrizaje, perdón es que se pierde se pierde, tío a la madre a la madre no, supongo que se pierde que ven amigos pero no lo veo ¿dónde? eso de los enemigos me han gustado eso que os voy a comentar acudir pero escucha, cúbrete no te cubra el nano es que esta pulando venga hombre venga me he cagado a vos me he cagado me he cagado creo que había piedras ahí y tal ahí no sé si esta no va cerca encuentra algo pero pues nada las rocas la roca es esa no no es roca es aquí nada más nada más no es como yo me tengo que ir perdona tío nos vemos force me había dicho nos vemos en la próxima gracias tío por darle a seguir y nos vemos cuídate muchacho que el kit te acompañe a ver a que cositas con no 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 es muy malo este es muy malo me cago en vuestra 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 me cago en vuestra